Hola, soy Fernando Cuñado, de Traducción Jurídica, y hoy voy a ser yo el que comparta contigo el significado correcto de alguno de estos falsos amigos de los que hemos empezado a hablar. Bueno, ya sabes, lo de falso amigo es una palabra, son dos palabras en dos idiomas, en este caso, inglés y español, que aunque se escriben de una forma muy parecida y a veces se pronuncian o tienen una pronunciación parecida también, sin embargo, tienen un significado muy muy diferente en dos idiomas. Y en el inglés jurídico esto es especialmente importante, porque hay palabras, términos, expresiones que recuerdan a otra cosa en español y que, sin embargo, no es eso. Esa traducción literal sería muy incorrecta. Hoy voy a ver contigo uno muy muy característico, que es el act of God. Act of God no es acto de Dios, ¿no? Por favor, no lo traduzcas como acto de Dios, esto es verdad que parece muy obvio que en un texto jurídico no tendría mucho sentido esta traducción, pero debes saber que act of God es un tecnicismo que tiene otro equivalente en español jurídico, que es el de caso fortuito. Act of God equivale, por tanto, a caso fortuito, que, bueno, es un tipo de situación dentro del paraguas de la fuerza mayor que da lugar a que una persona que ha asumido una obligación pueda quedar exenta del cumplimiento de esa obligación cuando se produce uno de estos supuestos, uno de estos casos fortuitos. Espero que te haya servido y nos vemos en una próxima lección. ¿Te ha gustado esta lección sobre los falsos amigos del inglés jurídico? Espero que sí y que además te haya servido. Si quieres tener mucha más información sobre esta materia y evitar un montón de palabras complejas que pueden llevarte a una mala traducción, te hemos preparado un recurso gratuito y súper exclusivo y muy muy completo. Una plantilla con 45 falsos amigos del inglés jurídico con su traducción correcta al español y también con la traducción que debes evitar. Puedes descargarte ya mismo esa plantilla haciendo clic en el enlace que verás aquí abajo. También te prepararemos dentro del blog un enlace justo debajo y aquí verás impreso la página donde puedes descargarte esa plantilla. Es totalmente gratis, tiene 45 falsos amigos del inglés jurídico y es tuya a partir de ya mismo, cuando quieras. Esperamos que te sirva.